Hoy te voy a enseñar a preparar estas galletas navideñas al estilo de Nueva York ideales para regalar y hacer en familia, porque no necesitarás batidora, solo un bol y una paleta de madera pero si necesitarás mucha paciencia ya que se hornean después de una noche en nevera pero la espera merece la pena porque el resultado es increíble A continuación los ingredientes 230 gramos de mantequilla pomada 300 gramos de azúcar morena 310 gramos de harina de trigo todo uso, es muy importante que la mantequilla no esté dura ni derretida Bien, continuamos 200 gramos de chocolate troceado, yo lo compré listo, es una mezcla de chocolate blanco y chocolate negro además voy a agregar 190 gramos de chispas de chocolate yo estoy utilizando de diferentes tamaños esto es totalmente a elección el tipo de chocolate que quieras utilizar yo elegí esto porque me gusta mucho también voy a utilizar 50 gramos de nuez pecan esto es opcional, puedes colocarla, puedes colocar otro tipo de nuez si quieres por acá también vamos a utilizar vainilla en pasta si no tienes vainilla en pasta puedes usar esencia de vainilla acá tenemos una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de sal y por último pero no menos importante un huevo a temperatura ambiente tamaño mediano bien empezamos colocando en el bowl la mantequilla yo a pesar de que la dejé toda la noche afuera aún sigue dura les comparto un tip que yo utilizo para ablandarla y es encender el horno a 90 grados unos 10-15 minutos, luego lo apago y lo dejo con la puerta abierta y meto el bowl allá adentro para que se afloje un poco más y sea más fácil trabajar recuerda que no debe estar ni dura así como lo estás viendo en este momento ni tampoco derretida entonces una vez que yo aplique este truco pues y ya teniendo mi mantequilla más blanda vamos a agregar el azúcar morena el azúcar morena también acuérdate que el azúcar morena al tener caña de azúcar aporta mucha humedad en la preparación tú puedes, si quieres un poco más de crocancia puedes alternar con azúcar blanca puedes colocar mitad y mitad o una parte de blanca y una parte de azúcar morena seguimos mezclando muy bien hasta integrar con mucha paciencia, con mucho cuidado, sin mucho apuro seguimos mezclando ahora vamos a agregar mi ingrediente favorito de la cocina que es la vainilla y también vamos a agregar el huevo recuerden partir el huevo en un recipiente aparte porque si de casualidad está dañado va a dañar toda tu preparación lo vemos totalmente perfecto y lo agregamos a nuestra preparación principal e integramos si te está gustando este video no olvides suscribirte a mi canal que es totalmente gratis regalarme un like, un comentario y compartir con quien tú crees que le pueda estar gustando este contenido bien, vamos a continuar ahora con la preparación y acto seguido vamos a agregar la harina de trigo volcamos toda nuestra harina en nuestra preparación de mantequilla con azúcar, vainilla y huevo y vamos a empezar a integrar suavemente con movimientos envolventes y atención acá agregamos también la sal, el bicarbonato y seguimos integrando y aún cuando todavía no está totalmente integrada la harina vamos a añadir nuestro ingrediente estrella que son nuestras chispas de chocolate en sus diferentes presentaciones agregamos estas chispas de chocolate oscuro de diferentes tamaños el chocolate troceado que ya yo lo he comprado listo si esto no lo consiguen en su país pues pueden hacerlo ustedes mismos troceando barras de chocolate 200 gramos he colocado acá y seguimos integrando para que todas nuestras galletas queden parejas agregamos la nuez pecan recuerden que este ingrediente es opcional pueden utilizar cualquier otro tipo de nuez o simplemente omitir este ingrediente una vez que nos aseguremos de que todos nuestros chocolate y las nueces están totalmente integradas y distribuidas de manera uniforme vamos a proceder a formar nuestras galletitas yo voy a hacer dos tipos de galletas una más grande que va a pesar 130 gramos y una más pequeña que van a pesar 80 gramos ustedes pueden hacer de 70 gramos 140, 135 como ustedes lo consideren yo voy a hacerlo de esta manera y las voy a ir colocando en un refractario a la que luego una vez ya formadas todas mis galletas le voy a colocar un papel film y lo voy a dejar reposar toda una noche así nos van a quedar nuestras galletas grandes y así nos van a quedar nuestras galletas pequeñas que van a pesar 80 gramos le damos forma hasta agotar toda la masa y así han quedado a mi me han salido 6 galletas grandes y 8 pequeñas la tapamos con film y dejamos reposar toda la noche ahora al día siguiente una bandeja con papel de horno lo forramos con papel de horno y yo voy a empezar a hornear mis galletas a un horno precalentado de 190 grados centígrados voy a hornear solo 3 galletas para que no se choquen entre sí porque ellas se expanden a medida que se van horneando las galletas se hornean a 190 grados centígrados durante 10 minutos con fuego arriba y abajo y los últimos 2 minutos con solo fuego arriba con la opción de gratinado si la tienes y pues así han quedado nuestras galletas este paso que te voy a decir ahora es importante que no lo saltes por nada del mundo no se te ocurra quitar las galletas inmediatamente que han sido horneadas tienes que dejarlas reposar durante 20 minutos mínimo para luego quitarlas de la bandeja ok así nos han quedado porque si las sacas inmediatamente se te van a romper todas aquí vamos a partir esta para que vean como ha quedado super chocolatuda suave increíblemente deliciosa en la cajita de información les voy a dejar todos los tips de horneado para que les quede perfecta esta receta esta cajita la he preparado para regalársela a mis amigos y aquí vamos a ver una de las galletitas pequeñas como también nos ha quedado super ricas y super chocolatuda bien Kitchen Lovers hasta acá el video del día de hoy espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video y no olvides suscribirte a mi canal bye i !!! i i